¡Ay, ay, 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 ay! Primero mi hermano, que también tiene mérito, porque me ayudó y lo tengo que nombrar. Arrancó a conseguir el álbum, a conseguir los paquetes de figuritas, salí a buscar algunos kioscos. Y bueno, la familia nos regaló, nos fue colaborando, porque mi hermano fue mangueando a cada familiar. Así que nosotros nos pusimos un peso, que la gente en Facebook estaba preocupada por eso. Juntamos bastantes figuritas, nos quedaron repetidas. Y lo que hice yo fue armarme un Instagram, que yo curso en la facultad, de intercambio de figuritas. Y bueno, la gente me iba mandando las figuritas repetidas que tenía. Y yo agarraba las que me servían y las otras las subía a Instagram, para que la gente se vaya motivando para pasar las repetidas y que a mí me vaya sirviendo. Era como un beneficio mutuo. Y ahí, entre esos tres días, entre miércoles y... No, entre martes y viernes, habré cambiado unas 250 figuritas. Me hizo un Excel con las figuritas que me faltaban y con las repetidas que teníamos. Entonces, la gente me lo pasaba, yo anotaba las que tenía cada uno, me anotaba el nombre. Y las enlazaba con las repetidas que tenía y le ponía el mismo color. Entonces ya a la hora de cambiar era ir y ponerle, cambiaba 50 figuritas por 50 y era 10 segundos. Y ya ahí tenía 50 figuritas. Y así con todas las personas que fui cambiando. ¿En qué momento te tocó Messi? No, el paquete número 3. Tremendo. Fue casi una señal divina de que teníamos que ponernos con el álbum. Sí, lo festejamos y ahí nos motivamos un poquito más. No soy coleccionista porque se dice que soy coleccionista, que soy hijo del dueño de Panini. No es así. Pero bueno, fui juntando como todo el mundo. Tenemos dos Mar, un Mbappé, que vamos a ver qué se puede hacer con este Mbappé. Y dos Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!